¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! ¡Sin bandera! Un día más se llena de color Y tú vendrás llenando el dolor de amor Yo no... Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí, sí Y quedo todo el mundo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre y de natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Quiero escucharme un grito fuerte Un día más Tengo pasión por ti Y tú vendrás Para hacerme sentir Que el límite de la felicidad No llegará jamás Que cada nuevo amanecer Que cada nuevo amanecer Traerá Y una sorpresa más ¡Eh, eh, eh! Tú me enseñaste a disfrutar Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un grito fuerte Dándome un grito fuerte fuerte ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es Eres tú quien sabe bien lo que es Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de libertad Lleno de edad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es ¡Eh! ¡Estamos en Viña! Y en Viña saben bien En Chile saben bien Lo que es Amar 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 Buenas noches Viña! Amar 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 Gracias.